Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estáis? Espero que estéis súper bien, de buena vida y buenas condiciones. Mis seguidores, mis mejores seguidores. Como hemos visto en esta semana, hemos hablado de dos verbos que son más importantes en el idioma español, que son verbo ser y verbo estar, ¿vale? Hemos visto cómo se conjugan, cada verbo cómo se conjugan, y también hemos dado varios ejemplos de cada verbo. Hoy, si Dios quiere, vamos a recordar cómo se conjugan estos dos verbos y también vamos a explicar y aclarar las características de cada verbo, cómo se usan estos dos verbos, ¿vale? Pero antes de pasarnos a nuestra lección de hoy, por favor, no olvides suscribirte a mi canal y darle a me gusta y también un comentario tan bonito como ustedes. Y ahora vamos a pasar a nuestra lección de hoy. Antes de entrarnos y profundizar en las características, vamos a recordar cómo se conjugan los verbos ser y verbo estar, ¿vale? Aquí tenemos verbo ser y verbo estar, ¿vale? Empezamos con verbo ser. Yo soy, tú eres, él es, nosotros somos, vosotros sois, ellos son. Lo voy a repetir, por favor. Yo soy, tú eres, él es, nosotros somos, vosotros sois, ellos son, ¿vale? Ahora vamos a ver verbo estar. Yo estoy, tú estás, él está, nosotros estamos, vosotros estáis, ellos están. ¿Vale? Voy a repetir, por favor. Yo estoy, tú estás, él está, nosotros estamos, vosotros estáis, ellos están, ¿vale? Son muy sencillos y muy fáciles de memorizar y todo, ¿vale? Y ahora vamos a ver algunos puntos. Aquí tenemos los verbos ser y estar. Tienen unos diferentes en español. Ser y estar, entre ser y estar hay un poco de diferencia, ¿vale? Ahora vamos a pasar a las características más importantes de cada verbo. Cuando usamos el verbo ser y cuando usamos el verbo estar, ¿vale? Vamos a dar algunas características que son muy importantes y de cada característica vamos a dar dos ejemplos, ¿vale? Pero antes de ejemplos voy a aclarar y explicar detalladamente estas características de cada verbo, ¿vale? Empezamos con el verbo ser. Diferencias de uso. Diferencias de uso, ¿vale? Empezamos con el verbo ser, ¿vale? La primera característica de verbo ser se dice identidad, identidad, ¿vale? Cuando hablamos de la identidad, por ejemplo, cuando una persona le pregunta al otro, ¿cómo te llamas? ¿Quién eres, vale? ¿Quién eres? Aquí se indica la identidad. Por ejemplo, ¿quién eres? Soy Mohamed, por ejemplo, soy Kareem, etcétera, ¿vale? La segunda característica de verbo ser es nacionalidad. Aquí cuando hablamos de nacionalidad, aquí, por ejemplo, el origen de una persona. Por ejemplo, ¿cuál es tu nacionalidad? ¿Cuál es tu nacionalidad? Por ejemplo, yo personalmente mi nacionalidad es marroque. Por ejemplo, soy marroque, ¿vale? Soy marroque. Hay otra persona, por ejemplo, es español. Es español o soy mexicano, ¿vale? Etcétera. La tercera característica del verbo ser se dice profesión. Profesión. Cuando hablamos de la profesión de cada uno, cada persona tiene su profesión en esa vida, ¿vale? Por ejemplo, hay profesiones, profesión, abogado, juez, profesor, ¿vale? Alumno, estudiante, y todo eso, ¿vale? Perfecto. Y cuarta característica del verbo ser es la relación, ¿vale? La relación que hay entre dos personas, por ejemplo, es una característica del verbo ser. La relación, por ejemplo, que tiene entre un padre y un niño, también entre los amigos, etcétera, ¿vale? Y la quinta característica más importante también, aspectos físicos. Cuando hablamos de aspectos físicos, aquí se refirimos al aspecto de ser humano. Por ejemplo, ¿cómo es esa persona? Aquí indicamos la descripción de una persona. Es alto, es negro, es gordo, es delgado, etcétera, ¿vale? Y la quinta característica más importante del verbo ser es la materia. Cuando hablamos de la materia, por ejemplo, yo tengo un bolígrafo. Este bolígrafo es de plástico, es de plástico, ¿vale? Es de plástico. Tengo un vaso, por ejemplo, de café, es de vidrio, es de cristal, la materia, ¿vale? Exactamente. Y la última característica más importante del verbo ser el tiempo. Cuando hablemos de el tiempo, ¿vale? Por ejemplo, cuando preguntamos a una persona por la hora, por ejemplo. ¿Qué hora es, vale? Por ejemplo, es la una y media, son las doce y cuarto minutos, etcétera. Por ejemplo, hoy es jueves, hoy es jueves, etcétera, ¿vale? Son muy importantes, ¿vale? Por favor, ahora vamos a pasar a las características más importantes del verbo estar, ¿vale? Empezamos con la primera característica. La primera característica del verbo es estar, localización, localización. Cuando hablamos de la localización, ¿a qué se refieremos al lugar, al sitio, al lugar donde estás, por ejemplo? Por ejemplo, si una persona leía a usted y le dice, hola, ¿dónde estás? Y tú te vas a contestar, estoy en casa, por ejemplo. Estoy en casa, o estoy en cafetería, estoy en Madrid, estoy en Tanger, etcétera. ¿A qué se refiere es al lugar donde estás? Según el lugar donde estás actualmente, ¿vale? Exactamente. Ahora vamos a ver la segunda característica del verbo estar, estado de ánimo, estado de ánimo de una persona. Aquí refieremos a la salud del ser humano. Por ejemplo, cuando una persona le pregunta a una, al otro, le dice, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? El otro le contesta, estoy bien, estoy bien, estoy triste, estoy mal, etcétera. Aquí a la salud del ser humano, ¿vale? Exactamente. La tercera característica más importante del verbo estar, estado civil. Estado civil. Aquí cuando decimos estado civil, aquí refieremos a la pareja. Por ejemplo, una persona todavía está soltero y otro está casado, el otro está divorciado, y la otra mujer está güeda. Exactamente. Por ejemplo, el estado civil de una persona, ¿vale? Aquí en decamos se refieremos a la persona. Está casado o soltero o divorciado, etcétera, ¿vale? Exactamente. La cuarta característica del verbo estar. Por favor, concentráis conmigo. Emociones y sentimientos. Emociones y sentimientos. ¿Cómo se siente, por ejemplo, una persona? Por ejemplo, cuando ha pasado un examen en, por ejemplo, universidad o escuela o algún instituto, y ha sacado, por ejemplo, una buena nota. Por ejemplo, esa persona por dentro se siente, se siente muy alegre. Se siente contento, ¿vale? Y hay otro, por ejemplo, no ha sacado buena nota, se siente triste, por ejemplo, se siente mal. No está bien en sus sentimientos y emociones que siente esa persona, ¿vale? Efectivamente. Ahora vamos a ver la quinta, la quinta característica más importante del verbo estar, que es la situación. La situación de una cosa. Por favor, aquí hablamos de la situación de una cosa, por ejemplo. Aquí refiremos a las cosas, la situación, por ejemplo, una persona está sentada, está levantada, la puerta, por ejemplo, está abierta o está cerrada, etcétera, ¿vale? Por ejemplo, un plato, un plato está roto exactamente, ¿vale? Y el último, y la última característica más importante del verbo estar es la acción. La acción a que se refieremos al desarrollar, progresar de una acción, ¿vale? Por ejemplo, en ese, en esta característica usamos estar más gerondio, o estar más gerondio, ¿vale? Efectivamente. Ahora vamos, vamos a pasar a cada característica de estos verbos y vamos a ver cada característica con dos ejemplos, ¿vale? Vamos a dar dos ejemplos a cada característica, ¿vale? Empezamos con verbo ser, por favor, concentráis conmigo, mis queridos alumnos, aquí tenemos la primera característica de verbo ser, identidad, identidad, ¿vale? Aquí tenemos dos ejemplos, por favor. Aquí tenemos AFB. El primer ejemplo, yo soy Karim, yo soy Karim, aquí indico la identidad, yo soy Karim. Por ejemplo, ¿quién eres? Una persona le pregunta a usted, ¿quién eres? Y tu nombre es Karim, te vas a decirlo, que soy, yo soy Karim, ¿vale? Efectivamente. Y la segunda frase, por favor, ella es Salima. Ella es Salima, ¿vale? La tercera persona singular, ¿vale? Ella es Salima. Es muy sencillo, por favor, ¿vale? Ahora vamos a ver otros ejemplos, por favor, de nacionalidad. La segunda característica más importante de verbo ser es la nacionalidad, ¿vale? Aquí tenemos dos ejemplos. AFB. El primer ejemplo se dice, tú eres mexicano, tú eres mexicano. Cuando una persona le pregunta a usted, tú eres mexicano, si estás mexicano, ¿verdad? Te vas a decirlo, sí, soy mexicano. O no, soy, por ejemplo, argentino, soy peruano o algo así. Aquí referemos a la nacionalidad, a la origen de una persona, ¿vale? Efectivamente. El segundo ejemplo, B, yo soy marroque. Por ejemplo, yo, yo personalmente soy marroque. Mi nacionalidad es marroque, ¿vale? Exactamente. Es muy fácil, ¿vale? Hemos tratado explicando las cosas tal como son y de una manera muy fácil, ¿vale? Ahora vamos a ver la tercera característica del verbo ser, que es la profesión. La profesión. Nosotros sabemos que cada persona en esa vida tiene una profesión. Por ejemplo, una persona, su profesión, profesor, abogado, juez, pintor, cartero y tal cosas, ¿vale? Cada uno tiene su profesión. Aquí tenemos dos ejemplos. Por favor, el primer ejemplo se dice, él es profesor. Él es profesor. La profesión de esa persona que ves aquí en esa imagen es profesor. Por ejemplo, profesor de matemáticas o de árabe o de español o de filosofía o de historia y todo eso. No me importa. Lo que me importa es el verbo ser. Él es profesor. Él es profesor, ¿vale? El segundo ejemplo, por favor, ellos son alumnos. Ellos son alumnos. El profesor de esos alumnos, el profesor de esos alumnos, el profesión de estos niños son alumnos. Son alumnos. Los alumnos, las personas que van, por ejemplo, van y vienen a la escuela para estudiar la lengua o cualquier cosa. Por ejemplo, para estudiar. Exactamente. Muy bien. Ahora vamos a la cuarta característica del verbo ser, que es la relación. Aquí hablamos de la relación, por favor. El primer ejemplo se dice, Cristina es mi amiga. Cristina es mi amiga, por favor. Cristina es un hombre, es el verbo ser mi amiga. Cristina es mi amiga. Aquí hablamos de la relación que hay entre yo y Cristina, una relación de amistad. La relación que nos junta entre yo y Cristina es una relación de amistad, ¿vale? Es muy sencillo, ¿vale? El segundo ejemplo, por favor, aquel B. Él es mi hermano. Él es mi hermano. Por favor. Él es mi hermano. La relación que hay entre yo y esa persona es la hermanidad. La hermanidad que hay entre nosotros. Porque él es mi hermano, ¿vale? Es muy sencillo. Ahora vamos a ver la característica. Quinta, por favor. Aspectos físicos. Aspectos físicos. Cuando hablamos de aspectos físicos, aquí indicamos a la descripción de una persona, de una cosa, de cualquier cosa, de un animal y todo eso. Primer ejemplo, si dice, yo soy murino. Yo soy murino. Aquí indicamos el color que tengo, por ejemplo, de cabeza o del pie y todo. Soy moreno, ¿vale? No soy blanco o robillo. Soy moreno de mi carácter. De mi aspecto físico, ¿vale? Y la segunda frase, en aspectos físicos, ella es delgada. Ella es desdelgada, ¿vale? Ella es desdelgada. La postura o el aspecto físico de esa persona que hay en la imagen es delgada, ¿vale? Al contrario de gorda. Gorda y delgada, ¿vale? Efectivamente. Ahora, vamos a ver la sexta, por favor, la característica sexta del verbo ser, que es la materia. La materia, ¿vale? Por favor, por favor, concentráis conmigo, izquierditos alumnos. El primer ejemplo se dice, el vaso es de vidrillo. El vaso es de vidrillo. Este vaso es de vidrillo, ¿vale? No es de plástico. No es de plástico. Es de vidrillo. De vidrillo o de cristal. Lo mismo, cristal y vidrillo son sonóneos, ¿vale? El vaso es de vidrillo, ¿vale? Que veas aquí un vaso de vidrillo, por favor. El vaso es de vidrillo. Aquí hablamos de la materia de ese vaso, ¿vale? Perfectamente. No es de plástico, pero es de vidrillo. Exactamente. ¿Vale? El segundo ejemplo, el anillo es de oro. El anillo es de oro. Lo material de ese año es de oro. No es de plata, por ejemplo. No es de plata. Al contrario, es de oro. Es muy precioso. Este año es muy precioso, ¿vale? El año es de oro. Oro, ¿vale? Efectivamente. Y vamos a ver la sexta, por ejemplo, la sexta característica, la séptima característica del verbo estar, por favor. Hoy es jueves. Hoy es jueves. Aquí indicamos el tiempo. Aquí se refieremos al tiempo. Hoy es jueves. Hoy es jueves. La verdad, verdaderamente que es hoy es jueves, ¿no? Hoy es jueves. Y mañana es viernes. ¿Vale? Hoy es jueves. Hoy es jueves. Aquí indicamos el tiempo en los días de la semana. Por favor. El segundo ejemplo son las doce puntos. Son las doce puntos. Aquí hablamos del tiempo. Por ejemplo, si una persona le pregunta a usted, ¿qué hora es? ¿Qué hora es? Por favor, si él no tiene la hora, por ejemplo, y tú tienes la hora. Hola, hola, mi amigo, ¿qué tal? ¿Bien? ¿Qué hora es? Y tú te vas a contestarlo, por ejemplo, son las doce y punto. Son las doce y punto. ¿Vale? ¿A qué? Referemos al tiempo, ¿vale? Exactamente. Por favor, acabamos de las características de verbo ser. Ahora vamos a ver las características del verbo estar, ¿vale? Muy importante. Por favor, chicos. Empezamos con la primera característica que es muy importante, que es localización. La primera característica más importante de verbo estar. Por favor, concentráis conmigo. Localización. Localización en lugar. El lugar, cuando hablamos de la localización, es el lugar donde está. Por ejemplo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí, referemos al lugar donde estás tú actualmente, por favor. Aquí tenemos dos ejemplos. Por favor, concentráis conmigo y veis bien en estos ejemplos. El primer ejemplo se dice, yo estoy en casa. Yo estoy en casa. Aquí, la casa se refiere a un lugar, ¿vale? Aquí, la casa se refiere a un lugar, ¿vale? Yo estoy, yo estoy en casa, ¿vale? Aquí refieremos al lugar. A localización es muy sencillo, por favor. Concentráis conmigo en el segundo ejemplo, por favor. El coche está aquí. El coche, el coche sustantivo, está de verbo estar. Aquí es un adverbio del lugar. Adverbio del lugar. El coche está aquí, está muy cerca de nosotros, por ejemplo. Cuando decimos, el coche está aquí, está muy cerca de nosotros. Por ejemplo, el coche está, por ejemplo, en el garaje, o está en, por ejemplo, en la estación, está en todo eso. Aquí, refiremos y indicamos el lugar donde está el coche, ¿vale? Es muy sencillo, por favor. Ahora vamos a la segunda característica más importante del verbo estar, que es el estado de ánimo. Estado de ánimo de una persona, ¿vale? El primer ejemplo se dice, yo estoy bien. Por ejemplo, cuando una persona le pregunta a usted, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Y tú te respondes, yo estoy bien, yo estoy bien. Y si estás bien, actualmente, actualmente si estás bien, te vas a decir lo que estoy bien. Si estás mal, te vas a decir lo que estoy mal, porque tal y tal y cosas, más cosas, ¿vale? Por favor, concentráis conmigo. El segundo ejemplo, tú estás cansado. Tú estás cansado, ¿vale? Refiero a usted que estás cansado. Por ejemplo, cuando una persona cansado a causa de mucho trabajo o algo así. Está trabajando, por ejemplo, ha trabajado, o he trabajado mucho y me siento cansado, agotado. No puedo aguantar más. Y por eso me siento cansado. Tú estás cansado, ¿vale? Exactamente. Aquí se entra en el estado de ánimo de ser humano, ¿vale? Perfecto. Ahora vamos a la tercera característica más importante del verbo estar. Es el estado sebel. El estado sebel de una persona. Una, nosotros, seres humanos, cada persona tiene su estado sebel. Por ejemplo, yo, mi estado sebel es soltero, ¿vale? Exactamente. Aquí tenemos dos ejemplos. Ejemplo, primero se dice, él está soltero. ¿Ves en esa imagen, por favor? Hay una persona, está soltero, no está casada. No está casado, perdón. No está casado. Está soltera. Todavía no hay a casar. Todavía no hay a casarse, ¿vale? Exactamente. El segundo ejemplo, ella está casada. Ella está casada. Que se refieremos a una mujer, a una chica o a una mujer, a un género femenino de una persona. Ella está casada. Ella está casada con otra persona, ¿vale? Ha hecho un matrimonio con una persona. Por ejemplo, van a tener hijos y van a tener todo. Y tienen una pareja entre sí. Ella está casada. Efectivamente, muy bien. Él está soltero. Ella está casada, ¿vale? Perfectamente. Ahora vamos a ver la cuarta característica más importante de verbo estar, que es emociones y sentimientos. Emociones y sentimientos. Nosotros sabemos que todo el mundo, que todas las personas tienen emociones y sentimientos, ¿vale? Exactamente. Aquí tenemos dos ejemplos, por favor. El primer ejemplo se dice, yo estoy feliz. Yo estoy feliz. Yo estoy alegre. Yo estoy contento, etc. Cuando una persona se siente feliz, o alegre, o contento, se escucha una noticia buena. Por ejemplo, su padre ha dado un regalo muy bueno. Ha comprado, por ejemplo, un cucho, un ordenador, o algo así. Un teléfono de último modelo, etc. ¿Vale? El segundo ejemplo, por favor. Ellos están tristes. Ellos están tristes. ¿A qué se sienten por dentro la tristiza? ¿Por qué escuchan una noticia muy mala? Por ejemplo, sus padres, su padre o algo así, están enfermos o algo así, y me sienten mucha tristeza por dentro del corazón. Aquí, ellos están tristes. Ellos están tristes, no están alegres o contentos. ¿Vale? Al contrario de alegres o contentos. Exactamente. Ahora vamos a ver. La quinta característica más importante del verbo estar también. Situación. Situación de una persona, de una cosa, de una animada, de cada, de cualquier cosa. La situación. Aquí tenemos dos ejemplos. El primer ejemplo se dice, la botella está rota. Que veis que en un lado la botella está rota, ¿no? La botella está rota, ¿vale? No es normal. La botella está rota, ¿vale? La situación de esta botella está rota, está rota, ¿vale? El segundo ejemplo, la puerta es abierta. La puerta es abierta. La situación de esta puerta es esta abierta, no cerrada. Por ejemplo, cada ser humano se va cuando va a su casa, por ejemplo, y abre la puerta y cerra, ¿no? Aquí en ese caso tenemos la situación de casa. La puerta está abierta. La puerta sí queda abierta, no cerrada, ¿vale? Al contrario de cerrada. La puerta está abierta, ¿vale? Por favor. Por ejemplo, una persona sale de casa y ha olvidado, por ejemplo, la puerta está abierta. Está en cafetería o algo así y piensa que ha dejado la puerta, está abierta. Que lastema, ¿qué es eso, vale? Es muy sencillo, por favor. Concentráis en estos ejemplos y te vais a comprender rápidamente. Son muy fáciles, ¿vale? Ahora vamos a ver la última característica del verbo estar, por favor, que es la acción. La acción. Acción aquí indica cuando hablamos de acción el progreso o el desarrollo de una cosa. Por ejemplo, aquí tenemos dos ejemplos, por favor. El primer ejemplo se dice Juan está estudiando. Juan está estudiando. Juan es una persona, es un sujeto. Está, de verbo estar, más estudiando parte de pie pasado. Aquí usamos también el estar más gerondio, ¿vale? Estar más jorendio. Juan está estudiando. Actualmente, actualmente, en este momento, Juan está estudiando. En este momento, Juan está estudiando. Tiene libros a su mano y busca las cosas, investigar las cosas de lectura o algo así. O practicar los ejercicios y no lo seréis, ¿vale? Juan está estudiando. En este momento, Juan está estudiando, ¿vale? Perfectamente. El segundo ejemplo, B. Yo estoy trabajando. Yo estoy trabajando. En este momento, yo actualmente estoy trabajando. Y también estoy hablando con ustedes. Estoy hablando con ustedes. Aquí usamos el gerondio. Perfectamente. Yo estoy trabajando. Yo estoy trabajando. En este momento, estoy trabajando, ¿vale? Es muy fácil. Chicos, hemos terminado esta lección. Os pido a ustedes, no olvides de compartir este video. Con cualquier persona que quiera aprender la lengua española y todo. Y, por favor, no olvides suscribirse a mi canal, le dar a me gusta y un comentario tan bonito como ustedes. Y mañana, si Dios quiere, vamos a dar un ejercicio muy bonito sobre estos dos verbos, ¿vale? Espero que ustedes vayan a contestar, por favor. Un saludo de mi parte. Nos vemos mañana, si Dios quiere. Hasta pronto, mis queridos alumnos. Adiós.